Goku, no me interesa lo que digas, iré a ayudar a Gohan porque tú eres un cobarde Espera Picoro, seré directo contigo, ese enemigo es mucho más poderoso que tú ¿Quieres decir que me espere hasta que se el mate a Gohan? Si ¿Qué? No soy un retrasado mental, a lo que me refiero es que no me interesa